Vamos a bailar Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Que se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo se hace el corazón En la caponeta y en Rosa Morada Tu madre Santiago hay que irte invitada Todo ya se mueve con mucha emoción Hoy le gusta el paso al pasito perrón Esto es el pasito perrón Y queremos ver a toda la raza bailando Esto dice Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son 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 Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo siente el corazón En la caponeta y en rosa morada Tomar y Santiago hay gente invitada Todo ya se mueve con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo siente el corazón En la caponeta y en rosa morada Tomar y Santiago hay gente invitada Todo ya se mueve con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión son, son